Buenas noches grupo, en cabina Abel The Kid, Raúl Ortiz y vosotros arriba ese ruido ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 This is our sound This is our sound This is our little journey Are you ready for our sound Full of bass, drums And positive energy Welcome to our sound This is our sound Go ahead Are you ready? 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 Yes In the name of peace In the name of Jesus Hallelujah Hallelujah Thank you Thank you God God This is so good This is so good Thank you 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!